Y el próximo viernes la Cámara Legislativa se reunirá en Asamblea Conjunta para ratificar y validar los certificados emitidos por la Junta Central Electoral a Luisa Binader y Raquel Peña como presidente y vicepresidente electos respectivamente. Así lo informó el presidente en funciones del Senado de la República, Aristides Victoria Yev, quien explicó que la convocatoria de la Asamblea Nacional es basada en el artículo 120. Debido a la licencia médica de Reynaldo Pared Pérez, presidente del Senado, los trabajos de la Asamblea Nacional serán dirigidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. Eso se está trabajando, eso se está trabajando siguiendo lo que establece el artículo 260, numerales 2 y 3 y lo que establece el artículo 76 de la Constitución, del reglamento de la Asamblea Nacional. Estamos en eso, justamente vamos a pasar revistas en el día de hoy, como ven. El Congreso Nacional inició hoy los preparativos para las ceremonias de proclamas de los candidatos a ganadores de las pasadas elecciones, así como la de traspaso de mando el próximo 16 de agosto.